Nos trasladamos hasta la bella ciudad de Santa Ana para dar un recorrido y conocer una pequeña parte de lo que puede ofrecernos para realizar turismo. En el municipio también encontramos personas talentosas. Tal es el caso de Juan Rafael, un pintor que ha decidido no sólo plasmar su arte en lienzo, sino también en diferentes superficies como madera, tejas, piedras e incluso plumas, destacando su talento. Ahora nos trasladamos hasta el lago de Coatepeque, que también forma parte del territorio Santa Neco. Aquí visitamos el Hostal Capitán Morgan, un lugar divertido y de buen ambiente para amigos. Cuenta con habitaciones, áreas de camping y un área de restaurante ubicada frente al lago. Aquí podrás saborear deliciosos platillos mientras contempla esta hermosa maravilla natural. Muchos turistas extranjeros les visitan, ya que la excelente atención al cliente y los accesibles precios lo hacen de un excelente destino para visitar en el país. La excelencia es increíble. La escena es tan, 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 tan. Tenemos los jacuzzi, tenemos rentals de barras, las pantallas de barras, todo lo que posible necesito, y en un lugar tan tan bonito. Tenemos los increíbles papusas de la maria, que es absolutamente excelente. Tenemos la volcana, que es una de las más increíbles hikes. Cuando llegas a la top, tenemos una gran vista de la vista de la lagoa. Es un lugar tan, 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 tan. Para mí, personalmente, creo que las personas de El Salvador son las mejores personas del mundo. Estoy muy contento de conocerte, muy contento de estar en el país, todo el mundo está dispuesto a ayudar. Es definitivamente mi lugar favorito del mundo. Captain Morgan Hostel es una ventana al mundo de El Salvador, o sea, de una ventana hacia el mundo. Nosotros aquí estamos mostrando nuestra cultura latinoamericana, centroamericana, ofreciéndoles comida, platos, algunos platos típicos y platos de comida rápida, porque también lo que tenemos un afluente muy grande de extranjeros. Bueno, así que estamos aquí, 24-7 disponibles. Durante las semanas pueden acercarse a partir de las 8 de la mañana. Pueden tomar desayuno, almuerzo, cena. Y estamos ubicados, como decía al principio, a orillas del lago Coatepeque, en Santa Ana. Para buscar información sobre nuestra ubicación, pueden encontrarnos en Google como Captain Morgan Hostel, lago Coatepeque. Y para finalizar nuestro recorrido, visitamos a B Coffee, el lugar perfecto no solamente para tomarse una taza de café, sino para conocer parte de su proceso y tener una experiencia diferente al momento de degustar esta deliciosa taza de café de altura. Y es así como recorrimos un poco de la ciudad morena, destinos únicos y accesibles para conocer en un solo día, esperamos que también pueda visitarles y conocer más de Santa Ana. Para este es El Salvador, Brenda Granados.